No sé lo que hacer Llego para ganar más No quiero darme maranjas Yo quiero darme maranjas Que la enfermedad Llego para ganar más No quiero darme maranjas Se acabó ya la maranjas Y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Se acabó ya la maranjas Y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Que si no puedo amar Mamá, mamá, que hambre me va Llego para ganar más No llévame maranjas Yo quiero comer Mamá, mamá, no sé lo que hacer Llego para ganar más No llévame maranjas Se acabó ya la maranjas Y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer Si acabó ya la maranjas Y no puedo comer No sé lo que hacer No puedo comer No llévame maranjas 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 ¡Venga la barranca! ¡Yo quiero barranca! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Quiero barranca! ¡Oh! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!